...el gobierno kirchnerista. Ahí, perdonemos que te interrumpa Cata, pero está fallando el tribunal en este momento, así que vamos a escuchar el veredicto y enseguida me seguir contando. ...de Julio Miguel De Vido, por indefinición del hecho y violación al principio de congruencia. Artículos 166 y concordantes del Código Procesal. Segundo, condenando a Julio Miguel De Vido, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 5 años y 8 meses de prisión, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y las costas del proceso. Por encontrarlo, partícipe necesario del delito previsto en el artículo 174, inciso 5º y último párrafo, en función del artículo 173, inciso 7º del Código Penal. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso 3º, 40, 41 y 45 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Tercero, absolviendo a Julio Miguel De Vido, en orden al restante hecho por el que mediare acusación a su respecto, calificado bajo el artículo 196, primer y segundo párrafo del Código Penal. Artículo 3º del Código Procesal Penal de la Nación. Cuarto, absolviendo a Jorge Gustavo Simionov de las restantes condiciones personales sobrantes en autos, en orden a los hechos por los que mediare acusación a su respecto, constitutivos de los delitos previstos en los artículos 174, inciso 5º y último párrafo, en función del artículo 173, inciso 7º y 196, primer y segundo párrafos, todos del Código Penal sin costas. Artículos 3 y 530 y 531, contrario censo del Código Procesal Penal de la Nación. Quinto, estando a lo expuesto, considerando correspondiente con relación a los pedidos de extracción de testimonios y de certificación de expedientes solicitados en el debate. Sexto, teniendo presentes las reservas del caso federal y de recurrir en casación efectuadas por las partes al momento de la discusión final. Séptimo, disponiendo, firme que se encuentre en la presente, librar oficio a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a los efectos de solicitar el correspondiente desafuero de Julio Miguel De Vido con el objeto de efectivizar su detención. Artículo 70 de la Constitución Nacional y artículo primero y concordantes de la Ley 25.320. Octavo, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales de los abogados particulares intervinientes, hasta tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto por los artículos segundo, inciso B de la Ley 17.250 y 51, inciso D de la Ley 23.187 según corresponda. Muy bien, lo que estamos escuchando es el fallo entonces del tribunal en este juicio a Julio De Vido. Escuchamos la condena. Vamos a traducir un poquito, ¿no? Porque hablan de muchos artículos, incisos que no conocemos. Sí, escuchamos cinco años y ocho meses de prisión. ¿Cuál es la traducción? La primera traducción es que es mucho menos de lo que venía pidiendo, tanto el fiscal como la oficina de anticorrupción encabezada por Laura Alonso, como una parte de los familiares, porque otra parte de los familiares... Una querella pedía cuatro años, la otra nueve. Cuatro años y la que pedía nueve años era la de los familiares de Lucas Berenguini.